Conéctate a los eventos de tu iglesia, esta semana en Full Life. Jóvenes de Middle School y High School a la 1 p.m. Jóvenes, todos los viernes desde las 7 y 30 p.m. Oración, martes, miércoles y jueves. Reunión de adultos solteros de 35 a 45 años, 7 y 30 p.m. todos los viernes. Agéndate próximamente para... Congreso de Mujeres, levántate 27 y 28 de septiembre, dos días llenos de la presencia de Dios. Cupos limitados. Para más información, dirígete al lobby. Si eres nuevo, bienvenido a Full Life. Escanea el código QR frente a tu silla para mantenerte en contacto con nosotros. Al final de la reunión, hay regalos exclusivos para ti. Gracias por unirte. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias.